Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo, lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra, la invito a fumar weed Cuando le subió la nota, le dio la gota y gritaba así T-T-T-T-T-T-T-T, Me gusta tu tonje, me gusta tu culazo Me dice rápido y que te da el paso Tú te aclaras que me busco el mazo Meto los pies, la cabeza y los brazos Cherry rápido, nunca el paso Meto los pies, la cabeza y los brazos Cherry rápido, nunca el paso Tengo un novio que baja a Villa María Pa' capiarme a la maría y me la lleva al callejón Cuando la baja le enrola en el Cherry Mi novio se rebata fumando jarraga Ponte en alta, me toma el tu cuntazo Ya sacate, dame tu cuntazo Cabe a ser, yo toma el tu cuntazo Y ahora me, me toma el tu cuntazo Ay, ay, yo tengo un novio que mujeriego Me cojo todo, lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra La invito a fumar weed Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así Chico-chico, un cuntazo 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 Sútate el palo como Gloria Trevi Métete un pedazo y ponte heavy No se te agarreca, no se toque heavy Si yo te toco te sientes heavy Métate un pedazo Quiere tu cuntazo Cherry, quiere tu cuntazo Tu cuntazo Aragaquico, quiere tu cuntazo Leo, Leonidas Trujillo, quiere tu cuntazo Pablo Music, quiere tu cuntazo